Si, creo que contra un gran rival tenemos que estar enfocados y siempre le tenemos el respeto al AFC y ellos vienen en muy buena forma, entonces sabíamos que iba a ser un partido muy intenso, creo que como empezamos el partido, sabíamos que ya íbamos a tomar con el balón, entonces sí, nos fue bien. Christian, ¿se puede decir que actualmente la tripleta con Rossi y con Cucho es la mejor de la MLS? Nosotros sabemos que somos y seguimos enfocados en eso. Yo trato de ayudar a ellos, ser la mejor versión de ellos, porque sé que tan importantes son ellos para este equipo. Ellos también me ayudan mucho y me levantan y me han dado mucha confianza, entonces sí, cada oportunidad que me toca jugar con ellos, trato de tomarlas con todo. En cuestión extra de fútbol, bonito regresar a casa, visitar a la familia, disfrutar el cumpleaños de tu hija y también convivir con ex compañeros, aunque hoy fueron rivales en la cancha. Sí, sí, no, ayer estuve un rato con Edward, porque él vive a la vuelta donde viven mis papás, entonces fue la primera vez que lo vi por como cuatro años, entonces compartimos un rato, pero sí, muy contento de ver a toda mi familia y el resultado de mi. Seguimos enfocados en el próximo partido, en lo que podemos mejorar, eso es lo más importante. Nunca nos enfocamos en el nombre del otro equipo, siempre tratamos de mejorar y enfocarnos en lo que nos hace bien y que tenemos que seguir trabajando.